Con la participación de más de 6.000 personas pertenecientes a instituciones educativas y militares, así como de diversas corporaciones de seguridad pública, este miércoles se llevó a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre en la capital yucateca. El recorrido de contingentes empezó a las 8 de la mañana en presencia del gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, y diversas autoridades que se encontraban en el balcón central de Palacio de Gobierno. El contingente final del desfile fue sin duda el más aplaudido, pues lo integraron 852 elementos de la décima región militar y 170 de la novena zona naval. Todos ellos acudieron con uniformes y armamento que utilizan en sus labores. Esto sin duda generó gran expectación y provocó el júbilo entre los miles de asistentes que acudieron desde muy temprano a la tradicional Plaza Grande en la ciudad de Mérida para disfrutar de este desfile, el cual terminó alrededor del mediodía. Progreso Hoy informa.